Hoy estamos acá para presentar una dotación en uniforme. Hoy estamos presentando estos uniformes de calidad que han sido además escogidos por una comisión técnica de ustedes mismos y que nosotros esperamos que sirva para seguir motivando todo el gran esfuerzo que ustedes están haciendo. En esta dotación además hemos incluido botas, pantalones, camisas y además estamos previendo la incorporación de los nuevos funcionarios que vendrán prontamente a fortalecer nuestro pie de fuerza. Hoy tenemos algunos de ellos aquí, de nuestra nueva Academia de Poliatillos. Así que esto obedece a una política de seguridad que se va fortaleciendo poco a poco. La seguridad sigue siendo nuestra primera área de inversión, nuestra prioridad y yo les pido a todos pues sigamos luchando, dando la batalla contra el AMPA, haciendo de latillo lo que hoy es que es el municipio más seguro de Caracas. Yo quiero compartir con ustedes lo que es el balance de seguridad del primer trimestre de este año 2021. Vean ustedes, si lo comparamos con el primer trimestre del año 2020, vean ustedes una reducción del 29% de delitos, 35 delitos en 2020, primer trimestre, versus 25 delitos primer trimestre de 2021. Cerramos este trimestre del año, gracias a Dios y al trabajo de todos nosotros, cerramos este primer trimestre sin secuestro, dos años, dos años sin secuestro en el municipio de Latillo. Probablemente el delito que más nos preocupaba a todos los atillanos. Y quiero agradecer también pues lo que ha sido el gran apoyo de nuestro equipo de protección civil para este tema de seguridad integral. Vean ustedes, 78 atenciones hospitalarias, cifra récord para un primer trimestre del año, 35 apoyos y traslados, 12 incendios atendidos en este primer trimestre que esperamos que no se sigan presentando. Y bueno, y culminó con lo que han sido las actividades de desinfección en los distintos lugares de nuestro municipio de Latillo, que ya excedemos las 100 jornadas de desinfecciones en distintos lugares para combatir la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!